Estaba precisamente esa noche llegando de mi viaje por la India, de mi aventura por la India. Dir de ahí, ¿qué más hay en el conflicto de interés? Dime, dime, ¿qué más? Yo soy del monte, a mí no me domestica nadie. Tú puedes ver si ha habido alguna afectación o si... Actualmente, todos y cada uno de los medios de comunicación nacionales e internacionales están tocando el tema de la separación entre Shakira y Piqué. Sin embargo, ahora está surgiendo la versión de que Shakira hizo todo lo posible para salvar la relación amorosa que tenía con Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, Sasha y Milan. La pareja confirmó públicamente su separación el pasado sábado 4 de junio. Ahora, de acuerdo con un reporte, dado a conocer por el diario español 20 Minutos, Shakira hizo todo lo posible por mantenerse cerca del futbolista, pero tristemente no lo logró. Según fuentes del medio, el amor que siente Shakira por Piqué es cegador. El medio 20 Minutos también aseguró que Gerard Piqué ha creado un nuevo mundo en el que Shakira ya no tiene lugar. Por todos lados, se dice que Gerard Piqué le puso el cuerno a Shakira con una joven mujer rubia, de aproximadamente 20 años que es camarera. Lorena Vásquez, una de las periodistas del programa Mamarazzis, quien destapó este escándalo, dio a conocer lo siguiente. No sabemos qué tipo de relación tiene Piqué con esa mujer, pero parece ser que sus encuentros eran muy frecuentes y eso pudo molestar muchísimo a Shakira. Otras versiones también sugieren que Shakira y Piqué siempre habían mantenido una relación abierta. Y es que recordemos que ellos nunca se casaron. Prácticamente no hay un papelito que diga que son marido y mujer, por lo que esta versión es también muy probable. Mientras la noticia de su separación literalmente ha estado en todos los titulares de medios de comunicación, también trasciende que Shakira ya tiene en su vista a dos de los galanes más cotizados de Hollywood. Y es que recientemente Shakira también comenzó a seguir al actor de Hollywood, quien le dio vida a Superman, Henry Cavill. ¡Apenas este día! Esto está surgiendo después de que en internet circulará un video donde Henry está muy normal dando una entrevista, cuando de reojo se da cuenta de que muy cerca está Shakira. Él luego luego se pone muy nervioso y ya ni pudo seguir hablando. Esto nos deja entrever que al actor le interesa bastante la cantante latina. Pero como obviamente estamos hablando de Shakira, ella no solo tiene a uno de los galanes más hermosos, guapísimos, guau de todo Hollywood, sino que también tiene a otro ahí esperándola. Y es nada más y nada menos que Chris Evans, mejor conocido como el Capitán América. Él es considerado como el eterno soltero de Hollywood. Y aunque él ya siguió también a Shakira en redes sociales, Shakira le dio el follow back también. ¿Qué pareja se te hace mejor? ¿Shakira y Henry Cavill o Shakira y Chris Evans? Por supuesto, Gerard Piqué ya quedó en el pasado. Y si él le puso el cuerno o no. Lo cierto es que Shakira actualmente está solterita. Y ella puede elegir a quien se le venga en gana. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.